Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, en el mismo restaurante, pero ella sí le da risa a mi Y estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutílo, es siempre querido, pero cuando la miro a los ojos Creo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Es el azul, cae ese gris, desde que ya no estás aquí Todo es color ahora en blanco y negro Y como no te puedo hablar, ni regresar el tiempo atrás Mejor el sol lo tapo con un dedo Su labio con luciente rojo No veo no bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Si no lo comparo Con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Oh, oh, oh Sin tus ojos marrones Oh, oh, oh Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutí, muerto, que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Creo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones